Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Mire, nos fuimos al corte y regresamos y hay noticias, noticias ahí. Pues, pele la oreja, pele la oreja. Pele la oreja, ábrale la oreja. Ahí tiene mensaje que ha publicado el primer mandatario nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. Presten mucha atención, fíjense, se cambia el gabinete. Designé como nuevo ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura a Juan Carlos Loyo, quien desde ahora asume la labor diaria junto a los pescadores y pescadoras de la patria. Vamos al trabajo en equipo, en conjunto con el pueblo, por la soberanía alimentaria. Ajá, Juan Carlos Loyo, entonces en Pesca y Acuicultura. Asume en Pesca y Acuicultura. Bien, en un siguiente mensaje del Ejefe de Estado dice, el compañero Juan Arias, a partir de ahora, tiene la responsabilidad de dirigir el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional para continuar con la recuperación económica a través del impulso de los sectores productivos. Producir y producir por Venezuela. Así es, y es por ello que el primer mandatario nacional, coloco un tercer mensaje que dice así, ya lo van a tener en sus pantallas, agradezco a Olga Luisa Figueroa y a José Gregorio Morgi, la extraordinaria labor desempeñada durante estos meses de trabajo en los que estuvieron al frente de estas importantes tareas del sector alimentario y productivo, reciben el abrazo del pueblo venezolano. ¡Éxito! Bueno, por ahí lo estamos actualizando, pero hasta este momento, ahí va la información. Estos son los dos cambios que el primer mandatario nacional acaba de publicar a través de su cuenta en la red social Twitter. Bueno, pendiente de la información, si hay más, ahí estamos pendientes del equipo de producción.